El Congreso no ha creado esos escándalos de corrupción. Pero el Congreso tiene 11% de aprobación. El Congreso... Es que a Castillo no se le está votando por ser popular o no, Jaime. Yo creo que el gobierno de Castillo tiene que irse por incompetente, no por popular. Pero lo que usted está diciendo entonces es que solamente, solamente se adelanten las elecciones para presidente. A ver, yo lo que te estoy diciendo es que la crisis tiene su origen en Pedro Castillo. Yo soy partidario de la vacancia, eso fue lo que... O sea, para usted, perdón que le interrumpa, ¿el Congreso no es responsable de nada? El Congreso es responsable de no haberlo podido sacar. ¿Nada más? De eso es responsable. Nada más. ¿Qué liderazgos estamos hablando del Parlamento? Hemos interpelado más de 20 ministros, hemos censurado varios de ellos. La percepción ciudadana dice, este Parlamento tampoco me representa. Y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad. No soy una niña, sino una joven que abiertamente sí puede decir que el presidente es un señor resentido y acomplejado. Alcaldesa, 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 alcaldesa. Está bien, está reunido un ratito, un ratito. Ustedes están aquí en mi casa. Me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera. ¡Presidente Castillo! ¡Vete al carajo! ¡Vete al carajo! ¡Suscríbete al canal!